bueno muy buenos días buenos días a todos esperando que se encuentre bien pues ya estamos en el vado de la lagarto vado de la lagarto con ahora están ya arribando lo en la orquesta de reo de la que están en confianza del gobierno aquí en el vado de la lagarto va a estar una es un grupo muy bonito muy divertido este como van a ver que esto es las fiestas patronales de villadolores aquí en el vado de la lagarto van a ver carreras de lancha carrera de arremo y apuestas han ganado entonces tiene de contarles que es por primera vez en el señor alcalde está celebrando celebrando las fiestas unas fiestas muy bonitas en el vado de la lagarto el vado de la lagarto es un paisaje muy bonito donde viene mucha gente y ahorita como van a ver se encuentra se encuentra a la orilla de río lempa a la orilla de río lempa aquí va a hacer las apuestas de la natación y de lancha allá como van a ver de arriba van a ver unos carros y hasta allá en la meta donde va a llegar las lanchas aquí estamos aquí estamos en un evento muy 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 bonito es agradable para para todos en especialmente a los suscriptores que miren este vídeo y quieran venir un día al vado de la lagarto aquí estamos a orilla de río lempa al vado de la lagarto un tal vez que es muy está muy muy hermoso bien fíjense que que aquí en el río lempa se divierte mucho y aquí está el señor alcalde que con mucha humildad ha decidido venir a celebrar a celebrar las fiestas patronales en el vado de la lagarto como a ver tenemos la cruz roja la cruz la cruz verde ya ya preparando para para una emergencia que pase pero pidiendo la diapa que primero dios que no vaya a pasar nada pero es una una diversión muy bonita puestas de lancha solo contarles que tenemos a la a las lindas madrinas las reinas candidatas que fueron a la fiesta de la puebla tenemos 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 belleza belleza de belleza de de jóvenes envía dolores dios dolores una es un municipio muy bonito con mujeres guapas cultura muy bonita donde se hace el queso saludito para todos también deseándoles que ustedes disfruten este vídeo y que lo van a lo van a disfrutar una pregunta quien fue la ganadora de ustedes anoche en las fiestas patronales en las fiestas de de correo de de dolores río de los flujos de fuego o río de los hechiceros le voy a preguntar el nombre a las tres en la saluda del boquero salvadoreño del igualdente de san juan ya van a ver muchísima gente entonces ya van a ver mucha mucha gente en el mundo los escritores ellos me dijeron que vinieron a grabar una persona que es de vía dolores un suscriptor me dijo que quería que los otros de mi canal quería que viniera a grabar las fiestas patronales que están celebrando aquí en el vado de los lagartos y viéndole a ustedes una belleza de vía dolores la felicito jóvenes por apoyar al señor alcalde y ser la candidata usted la que ganó no usted vaya así ha sido un gusto conocerla y aquí estamos los hombres a todas las personas que nos acompañan como como le pareció a la fiesta patronales de los mil dolores de la reina de los estemos patronales de dolores en general nuestra reina de los ganaderos y una pregunta como mira esta fiesta la mira muy bonita la mira con actitud de una fiesta que está empezando por primer día ayer yo creo que yo pido por las redes sociales pido que una fiesta organizada en especial la bienvenida al alcalde ergardo cortillo que está poniendo de su mayor esfuerzo para que estos precios patronales sean un éxito a todas las demás personas que nos acompañan miembros del consejo municipal decirle que para mí es para mí es un gusto venir hasta acá en fase de confianza a tomarle a hacer un vídeo como lo como ustedes para mí es un orgullo como así también como el canal a las personas en especial de tener tres jóvenes guapas del día dolores para que ahora le voy a preguntar también reaccionarles que se estará realizando las competencias se estará teniendo música en vivo de la banda de los reos una pregunta yo cambio también se tendrá un payaso que estará dando una pregunta cómo le pareció la fiesta patronal de vida dolores por el rancho los amigos de esta hora tenemos mucha gastronomía tenemos muchas sorpresas muchos eventos por realizar durante toda esta semana así que invito a todo el pueblo salvadoreño personas dentro y fuera del país le mando un saludo también a la diáspora a los hermanos lejanos que nos acompañen en el estado donde todos los visitantes pueden ir a disfrutar gracias joven primeramente especiales y su juventud que Dios me las cuide y que sigan adelante apoyando a Villodolores hola joven su nombre disculpe que no le pregunté un lugar ahora le voy a preguntar la edad cuántos años tienen bueno para mí es un gusto saludarlas y desearles que sigan adelante están muy guapas jovencitas y siempre apoyando a Villodolores para mí es un orgullo estar con ustedes y desearles que pasen una buena fiesta que la disfruten y por participar y apoyar al señor alcalde para mí es un orgullo muy jovencita se da bueno gracias para mí es un orgullo que todas las venidas las cuide siempre y gracias por apoyarme a mí también gracias la banda de los ríos en fase de confianza bueno como van a ver aquí hemos necesitado la candidata de Villodolores una joven bien guapa unas jóvenes empezando o sea ellas son las motivadoras de las fiestas patronales de San Gerardo las invito a que se suscriban al canal se llama el coquero salvadoreño aquí lo ando este que Dios las cuide y sigan apoyándose en el alcalde sigan adelante bueno como van a ver aquí estamos estamos en Villodolores estas fiestas 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 buenas fíjese que contarles que contarles que este la fiesta por primera vez por primera vez en la historia están haciendo una fiesta patronal una fiesta en el bar del lagarto irán van a ver competencias van a ver este de lancha va a haber competencias de remo y competencias de nado entonces aquí es lo que va a importar es tener vuelvo para parar el río lempo y como lo van a ver miren aquí está mi equipo de arriba va a empezar la competencia así como van a ver entonces y me siento muy muy contento de estar aquí con un vídeo más el coquero salvadoreño desde transmitiéndoles desde lo lejos que estamos desde san juan novedén aquí para abajo es las pampas ya al otro lado del municipio de san juan es un orgullo estar aquí y con un vídeo más para para que disfruten y tenemos ricos frescos también de horchata como van a ver hasta aquí si quieran venir a comer algo a disfrutar a la orilla del río lempa tenemos una señora que ya está preparando la venta hay panes hay hay frescos de horchata y tenemos agua tenemos de todo es visitenlos y acérquense a al vado de la lagarto y tenemos la orquesta de los rebos de confianza de envía dolores en el vado de la lagarto bueno aquí tenemos y me encuentro también con un gran amigo de vía dolores que es bien de que felicitarlo porque tenemos fiestas patronales por segundo día vengo de grabar de san gerardo y yo tengo que ir a la puebla también y aquí estamos con el señor alcalde de villadolora hola señor alcalde mucho gusto que tal aquí nomás es un gusto verlo aquí como lo felicito porque esta fiesta yo creo que son las primeras que están organizando aquí yo nunca bueno tengo 50 años y nunca había visto una fiesta aquí en el vado si este bueno un gusto saludarlos a todos los que están pues sintonizando esta transmisión agradecer pues aquí a nuestro amigo don virgilio gracias gracias pues el programa pues el coquero salvadoreño ahí lo vemos cada rato gracias y es en la comunidad del vado lagarto colinda con nuestros amigos y hermanos de la comunidad pues de acá de cómo se llama de la de las pampas a ellos pues también son invitados de honor para celebrar nuestras fiestas patronales acá en el municipio de dolores y hemos tomado en cuenta el vado porque podemos decir que es un lugar que ha estado también el abandono y es donde tiene también mayor potencial de turismo con las bellas aguas del titihuapa que van a colindar pues con donde van a llegar donde llegan a lempa y eso pues lo queremos retomar para que las personas este de acá se sientan pues es parte de esta fiesta también proporcionen pues lo que es lo que ellos pues hacen acá por ejemplo el vino artesanal a la misma vez también con su comercio de la pesca y en fin queremos apoyarles en este sentido también agradecerles a ellos que sin ellos no se pudo haber hecho aquí podemos ver pues la serie de ventas que hay a dos milton que nos está pues también coordinando acá esta carrera de lancha que vamos a dar a inicio dentro de poco también tenemos los reos fases de confianza con la orquesta color de esperanza en fin va a estar muy bonito van a ver muchos premios regalos y a la misma vez el compartir que es lo más principal dialogar aquí entre amigos y en fin los invito pues para que vengan acá a participar y a la misma vez en el transcurso de la semana que vamos a tener varias actividades por ejemplo el miércoles viene firpo a jugar con club deportivo puebla tenemos dos días de jaripeo también tenemos el miércoles por la mañana el mercadito penitenciario este vamos a tener el lunes el día de mañana el día dedicado a los salvadoreños en el exterior el martes noche ranchera y en fin muchas cosas así es que los invito a que nos sigan en la página de la alcaldía del municipal de dolores edgardo portillo también ahí van a encontrar la serie de actividades bueno para mí para mí es un placer señor alcalde de estar aquí y le agradezco mucho por sus palabras que dios lo bendiga y le dé fuerza y que tenga buena fiesta que aquí va a matar todos los días todas las primero dios invitadas especialmente nuestros hermanos de san juan nuevedén gracias y pues son bienvenidos y a participar gracias señor alcalde mucho gusto gracias fue un placer bueno y como van a ver tenemos también a los algunos gran orquesta una orquesta de los riego de en confianza de arte de san salvador una orquesta muy muy buena y la van a ver ya la van a ver tocando este este es una orquesta muy conocida ya 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 tiene buenas canciones y vamos a tramitar a una a una gran amiga que es nativa de de aquí de la puerta chacha hola cómo está mucho gusto para mí para mí es un placer por primera vez le digo señor alcalde que ha visto una fiesta aquí en el vado de la lagarta tengo 50 años nunca había visto una feria como ahora entonces la felicito a usted porque este es nativa de aquí y está aquí en fiesta ahorita sí para mí un orgullo venir hasta acá me a grabar en un vídeo para que miren nuestros hermanos nuestros amigos y la división que hay en el vado y espero que para participar en la carrera bueno bueno pues para mí es un gusto bueno como a ver miren aquí va a ser la carrera aquí lo bonito del vado de la lagarta continuamos con otro vídeo más